Salud. Esperanza. Esperanza, esperanza, solos a ver, bailan, cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solos a ver, bailan, cha-cha-cha. Te conocí y me enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor le causó dolor a mi pobre corazón. Ven, nada vale. Los abriles que he vivido si de mujeres nunca se sabe la que no es mala lo parece algunas veces y la que es buena no lo parece. ¡Ay, qué pena me da! Esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. ¡Ay, qué pena me da! Esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha-cha-cha. De nada vale los abriles que he vivido si de mujeres nunca se sabe la que no es mala lo parece algunas veces y la que es buena no lo parece. ¡Ay, qué pena me da! ¡Ay, qué pena me da! Esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. ¡Ay, qué pena me da! Esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha-cha-cha. ¡Cha-cha-cha! 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 ¡Qué haces! ¡Besos! ¡Abrazos! ¡Gol! 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 ¡Gol!